hola saludos mis amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les traigo una noticia muy especial para mí y se trata de el siete veces campeón mundial de la fórmula 1 michael schumacher y se acaba de informar que él ha salido ya del coma y dejó el hospital de greno en francia luego de que estuviera ya de que ya estuviera varios meses en coma después de él de su accidente en esquí que ocurrió a fines del año pasado bueno para mí está una gran noticia como yo soy muy fanático de chumacher desde que era muy pequeño para mí ha sido un gran piloto y bueno de hecho se dice que casi pudo haber perdido la vida en este en esta gran operación y en esta gran lucha contra contra la muerte que tuvo durante su coma de hecho de hecho todos sabíamos que él era que él es un gran luchador que nunca se da por vencido y además para mí esta fue una gran noticia una gran noticia que él no haya muerto de hecho para mí es muy grato recibir esta gran noticia que me que llegó este día y bueno así que felicitaciones a los médicos del hospital de greno en francia por haber hecho todo lo posible para que él en este momento pudiera salir del coma me parece una gran noticia la de que chumacher haya por fin haya ganado esta gran carrera de su vida que haya podido sobrevivir y bueno espero que empiece a rehabilitarse chumacher espero que esté súper bien después de esta gran lucha contra contra la muerte que ha tenido y le deseo que se rehabilite muy pronto bueno ya no tengo nada más que decir solo tengo mucha esperanza acerca de esto nos vemos chao